Contento porque por disposición de las autoridades ministeriales a partir del día martes asumí la conducción del CEO Sur, es el 9-11 emergencias con incidencia en los tres departamentos de la zona Sur, San Rafael, Alvear y Malarue y con la función del planeamiento estratégico de las actividades policiales y el monitoreo de la totalidad de cámaras ubicadas en los tres departamentos esto es 75 cámaras ubicadas en San Rafael, 30 en la ciudad de Malarue y 30 en la ciudad de General Alvear